...y macrosociología, ¿no? O sea, retoma mucha parte del funcionalismo de Talcott Parsons y Merton, de hecho fue discípulo de Parsons, y, o sea, el libro en sí, si lees la introducción, es como una, más bien es una argumentación para salvar una parte de, o sea, como una reinterpretación del funcionalismo, ¿no? O sea, como encontrar este puente entre la microsociología y macrosociología y los ataques que hubo en los 60s, ¿no? O sea, porque Talcott Parsons tenía, pues, una visión de, de, como muy amplia, muy absoluta, ¿no? De, de, de la sociedad, y entonces entra la Segunda Guerra Mundial, y es cuando el funcionalismo, ¿no? Empieza a caer. Entonces, digo, estoy dando como un poco el contexto, o sea, de Randall Collins, porque él es discípulo de Talcott. Obviamente, este, también tiene otra cosa muy interesante porque no es alguien, este, no es un sociólogo marxista, ¿no? Y muchas, o sea, muchos sociólogos inclusive pueden entrar como en contradicción, ¿no? Dicen, no, pues, es que quita el individuo de la escena, ¿no? Por ejemplo, porque aquí habla, ahorita entraremos a esas partes, habla de, no del sujeto, ¿no? O del individuo, sino de, este, el suceso, ¿no? O sea, la interacción. Entonces, el libro, o sea, este capítulo, la introducción, capítulo 1 y 2, y en general el libro es estructurar una teoría, una teoría radical sobre la microsociología, ¿no? Del rito de interacción, ¿no? Como fundamento para partir a, o sea, de los temas, o sea, para partir, para empezar a construir los demás sucesos dentro del individuo, o sea, lo meso y lo macro, ¿no? O sea, no totalmente generalizadora, o sea, esa es como mi interpretación, o sea, no es como que diga, así va a ser, pero dice, bueno, es que Marx dice, ¿no? O sea, porque hay una parte muy específica que, este, que los sujetos, ¿no? O sea, eso podríamos adelantarlo un poco, pero nada más lo pongo como a colación, que, o sea, que como que se le critica demasiado porque no se habla sobre la economía, ¿no? O sea, sobre la lucha de clases, o sea, hay que aclarar que este autor, lo que hace es ver qué hay antes del sujeto, ¿no? Durante la interacción, entonces, o sea, justamente toca la emoción, que es como lo que nos interesa a nosotros, ¿no? O sea, dentro del suceso está la emoción, ¿no? Y en esos dos capítulos lo que hace es empezar a plantear y como limpiar, ¿no? O sea, como todos estos sesgos que se hacen en el transcurso de, más o menos, inclusive, o sea, de la historia de la sociología y de la antropología sintetizadamente, sin ser una historia del concepto de rito, pero hacen una síntesis que hasta, inclusive dicen, no, no voy a acaparar todas, pero lo que quiero que entiendan es esta parte, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a enfocarnos en las emociones, aquí lo central es no el individuo y no quitar al individuo de la escena, sino ver qué hay atrás del individuo, ¿no? Y es como lo que él empieza a construir el, bueno, ok, el individuo hereda patrones, los adopta, ¿no? Pero, o sea, hay algo que lo motiva, ¿no? Entonces, intentan dar como una explicación a esto, este... Y bueno, por ejemplo, con respecto a lo de Marx, que también lo toca muy específicamente, dice, hay clases sociales porque hay personas que perpetran la diferencia, ¿no? O sea, también como que toma bastante la tensión que hay entre las jerarquías y no solamente en las jerarquías... O sea, si es muy amplio, porque se hace pensar así como en la sociedad, como en todo... O sea, todas las interacciones humanas implican una emoción que no están contempladas en las demás teorías con respecto a la sociología o a la antropología, ¿no? Y entonces él limita muy bien, o sea, y mete las emociones como tal, ¿no? Dentro del suceso. O sea, en este caso es con solidaridad, pero no solamente con solidaridad, sino puede, este, denominar varios tipos de emociones dentro del suceso que preceden a la acción y a la construcción de un individuo, ¿no? Y no se va justamente hasta una... O sea, sí puede contemplar la estructura institucional, pero antes de contemplarla es... Aquí está el individuo, ¿no? O sea, está el individuo a partir de los sucesos que tuvo a raíz de distintas interacciones y no ver la interacción como un rito de culto religioso, aunque partiera de ahí, ¿no? O sea, porque sí, delimita muy bien a Durkheim, y se dice, sí se retoma de ahí, pero no es el caso. O sea, lo que yo quiero es que vean el suceso que hay antes de la construcción del propio individuo, porque la microsociología no es eso, y por eso él es como que plantea muy bien la microsociología radical, ¿no? Bueno, el capítulo uno, o sea, se llama la teoría de los rituales de interacción programa, ¿no? Entonces, justamente en esta parte hay que tener, bueno, antes de como adentrarnos en esto, este, el CRI, o sea, él va desarrollando como su teoría, pero desde el principio empieza a... o sea, como a decir, bueno, voy a ocupar RI o CRI, ¿no? Este, o EE para acotar, ¿no? O sea, EE es energía emocional, RI es ritual de interacción, CRI es los individuos son precipitados, transitorios de cadenas de rituales, ¿no? Entonces, todo va enfocado a describir qué es un rito de interacción según la perspectiva de este autor, ¿no? Y retomas a Gottman, ¿no? O sea, retoma Gottman y lo pule, este, con... y a Durkheim, ¿no? O sea, con sociología de la religión de Durkheim, que es como la última etapa de Durkheim, él ya se mete un poco en las emociones, ¿no? Y lo defiende bastante en ese aspecto porque todos los sociólogos es quien contempla las emociones, ¿no? Y como que se contrapone a Marx y dice, pues, ok, ¿no? O sea, esta gente nació en determinados privilegios, es decir, los reyes y los nobles, en este caso, hablando de un materialismo histórico, y van a perpetuar ese privilegio y ese poder, ¿no? O sea, porque evidentemente están acostumbrados a vivir así, ¿no? O sea, hay algo en lo que están acostumbrados, hay algo que perpetua a partir de una emoción, de sentirse identificados con algún grupo, ¿no? Y no solamente, o sea, también algo muy importante ahí es, en todas las sociedades hay jerarquías, ¿no? O sea, inclusive las que no son, las que no están dentro del capitalismo como lo conocemos actualmente, ¿no? Sino dentro, o sea, en general, ¿no? Las sociedades que podrían decir no civilizadas, que a mí se me hace muy colonizador decir no civilizado, ¿no? O sea, pero dentro de esas son críticas que también se le puede hacer al positivismo, ¿no? Entonces, bueno, por este lado, este, él describe muy bien, ¿no? O sea, como a partir, o sea, dando ejemplos como para ir adentrando es, pues sí, tienes que contemplar la emoción, pero ¿qué hay para que la emoción? O sea, hay más mecanismos, no solamente la emoción y la interacción como tal, sino hay todo un sistema, o sea, del rito de interacción, ¿no? Bueno, las trayectorias de encuentro o de CRI, o sea, de los individuos son precipitados, transitorios, de cadenas, de rituales, ¿no? Moldean personalidades, fragúan temperamentos, forjan o que quiebran o corrompen caracteres. En este flujo de energía y símbolos, un individuo es conductor, resistencia, inductor, aislante, acumulador, en una sociedad compleja, un decabinoscopio de encuentros heterogéneos, y bueno, que crea ecosistemas mentales y consistencias e inconsistencias, originalidades y rigideces, ambigüedades y ambivalencias. Pero esto, o sea, solamente para describir, ¿no? Lo que hay detrás, o sea, de lo que forma el rito, ¿no? El rito perpetuado. Entonces, por ejemplo, el primer punto, los ingredientes para un rito es el face to face, ¿no? O sea, el estar frente a otro o frente a otros y tener que hablarle al compañero, ¿no? Y entonces, si esta persona acepta nuestra forma de interactuar, vamos a ser como aceptados en este punto, ¿no? O sea, eso es importante. En este caso es, este ejemplo lo doy porque es la situación y no el individuo, lo que es importante y que recalca el autor. Ahorita podrían decirme así como, no, yo no estoy de acuerdo, pero es lo que dice el autor y yo no estoy como, le estoy dando como la interpretación sin como ningún juicio de valor, ningún juicio al respecto moral o de ideología propia, ¿no? Este, bueno, quiero dar otra cita, ¿no? Este, que es una teoría de rito de interacción, o más complicadamente de los individuos son precipitados, transitorios, de cadenas y rituales, es ante todo una teoría de los, de las situaciones, de los encuentros temporales entre cuerpos humanos, cargados de emociones y conciencia por el efecto de las cadenas de encuentros vividos anteriormente. Es decir, o sea, yo no nací así, ¿no? O sea, yo no nací ocupando lentes, yo no nací ocupando, este, un crop top, ocupando jeans, o sea, los tenis que tengo, ¿no? Eh, poniéndome chonguito, cortándome el cabello, todavía, es como, todo eso lo heredé, ¿no? O sea, por ejemplo, si pongo, tal vez me voy a ver muy yo, pero, por ejemplo, los lentes, ¿no? Pues los lentes empezaron a ocupar porque dentro de la sociedad las personas no veían bien, y entonces se van a hacer, este, exámenes de la vista para poder desarrollar sus habilidades o para no perder la vista, lo que sea, ¿no? Y dentro de lo mismo nada más el de los lentes, podemos ver que hay gente que no es aceptada socialmente por los lentes porque es, este, net, ¿no? En ciertos círculos sociales, dentro del mismo tiempo en el que estamos, ¿no? Y es lo que empieza a desarrollar este autor dentro de su capítulo 2, más que en el 1, en el 1 es algo donde defiende completamente a Goffman, Durkheim, y, este, y dice, a ver, hay que rescatar esto, ¿no? O sea, las emociones son importantes, son un ingrediente importante, no como tal emociones, o sea, sí, él lo llama energía emocional, ¿no? Entonces todavía es más sutil, no es la emoción como, pum, aquí tengo esta emoción, una energía emocional, o sea, estamos hablando de que ahí podemos pensar también que la energía emocional, en este caso sería en el acto en el que yo estoy interactuando con alguien y me dicen, de seguro eres lesbiana porque traes el cabello corto, ¿no? O sea, porque pasa, ¿no? Y entonces, yo en un grupo de feministas radicales, y me raro, no es como despectivo si alguien, pero voy a tocar como al diablo en esto, ¿no? Me van a decir, qué buena esta cerrada, o sea, qué bueno, ¿no? O sea, cómo te peines, cómo te arregles, no define tu personalidad, ¿no? Y una amiga me dice, ¡pops! Eres lesbiana, ¿no? Tu familia te dice, no, pues, no te ves femenina, ¿no? Otra cosa, otro círculo social no te acepta porque no te ves femenina, ¿no? Este, entonces todo es como una secuencia de interacciones en las que estamos cargando, ¿no? Constantemente hasta llegar como a la emoción, o sea, todavía no está como la emoción que puede desatarse como en ira, ¿no? O en un acto de disgusto, ¿no? Así de decir, o sea, ¿qué te importa del disgusto, ¿no? O de que se guarde algo dentro, ¿no? O sea, todavía no, creo que hay que adentrar un poco más, nada más es como el capítulo 1 y 2, pero lo que sí es que es muy sutil y eso se aprecia en la lectura en que no tira la emoción como tal, sino es la energía emocional, ¿no? O sea, en el momento, así cuando yo lo que sentí se quedó ahí, ¿no? Y todavía no es como tal la emoción, ¿no? Este, y bueno, también abogando a que mucha gente, o sea, dentro de la sociología está en las teorías cuando tú dices como, no, pues, bueno, este, ¿por qué quitan al individuo? Es porque no les importa la persona, ¿no? Son anti, antihumanos, odian al individuo, pero en este caso, o sea, porque fue algo que fue muy sonado durante el funcionalismo y los que le siguieron al funcionalismo como el human, ¿no? Que era como, quita al individuo, pero lo que se enfocan es como en la acción, ¿no? En la realidad que se está compartiendo dentro del tiempo, ¿no? Y entonces los individuos somos más que un cuerpo, ¿no? Entonces ahí le agregamos a que, pues, hay algo ahí, o sea, lo que le llaman el, el, o sea, la energía emocional, ¿no? Un estímulo al estar interactuando y no necesariamente, ¿no? No necesariamente convencional, ¿no? O sea, hay también todo como un, una descripción al respecto, pero, no se, no se limita a que la interacción tenga que ser presencial, ¿no? Sino que también puede ser bien lo que sí, ¿no? Es que puede ser distinta en cosas, en situaciones que no son las comunes, ¿no? Por ejemplo, una pandemia, ¿no? O sea, podríamos estar ahorita tal vez viéndonos en algún café o en algún kiosco o en algún, lo que sea, y estar platicando respecto a este autor, ¿no? Y en este caso fue como en línea por una pandemia o tal vez ni siquiera pudiéramos estar como conectados en este momento, ¿no? Esto es como algo muy interesante. Pero, pero que como que va abogando a que sí es es como muy, no sé cómo llamarlo, pero muy específico, ¿no? O sea, como que va desmarañando así lo micro, ¿no? O sea, como que lo explican tanto y lo desmenuzan tanto que sí habrá quien lo critique, pero no están tocando las emociones, ¿no? Porque, o sea, como quien, o sea, tiene que hacer cosas, es interesante la reflexión a esto, Y también lo toco como que en la ciudad actual somos hiperreflexivos y neuróticos, ¿no? O sea, es como también hay hasta ahí como una connotación a un estereotipo social contemporáneo, ¿no? es muy interesante. Y bueno, la teoría de las situaciones de encuentros temporales cargados entre cuerpos, cargados de emociones y conciencia por efecto de las cadenas vividas anteriormente, ¿no? Aquí, este, con respecto a conciencia, es que, pues, en cierto punto, aquí se está suponiendo partiendo de que como seres humanos reflexionamos continuamente, ¿no? Pero también, más adelante lo aclara, no sé si es como en algún momento, porque son como muy iniciales estas páginas, y dice, no es como que todo el tiempo estemos racionalizando, pero da ejemplos, ¿no? O retoma ejemplos de, justamente, con la teoría de mercados para explicar cómo cierto grupo social se, se, cohesiona más a partir de ciertos valores, pues, no voy a ponerle valores, vamos a ocuparlo como, en su nombre, o sea, ciertas interacciones constantes que se van perpetuando y se heredan, y tú naces en esa situación, ¿no? Y creo que aquí hay algo muy interesante porque también tiene como, este, que entra en este, en este como paradigma de indignidad, sociedad, sociedad, o el individuo, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina o la gallina o el huevo? ¿No? Pero en este caso aquí se defiende que ya había algo atrás de nosotros, ¿no? Fue como que, pues, nació un anfibio, que sí, yo después del anfibio, ¿no? como que, no hay, o sea, como por osmosis, todo lo que tenemos ya está concebido, ¿no? Este, también, eh, hay otra parte como, como interesante, es que, también en esta, teoría es como, también nos quiebra un poco el pensar a la sociedad como algo completamente estático, ¿no? Decir, o sea, como sociólogo, yo creo que luego tenemos como muy anclado el decir patrones, ¿no? El patrón social, ¿no? O sea, ya todos pensamos que siempre va a ser así, y dicen, no, pues, es que sí cambian los patrones sociales, ¿no? O sea, sí cambian, o sea, sí cambian, los individuos inclusive cambian conforme la situación, ¿no? Tal vez no lo vemos completamente así, o hasta que te dediques a reflexionar, ¿no? Muchas veces entra la intención, inclusive, en sectores, ¿no? O sea, de las mismas generaciones, o sea, de generación a otra generación, padres con hijos, ¿no? Así como, no, pues mi papá no me dejaba, supongamos, salir a caminar sola, ¿no? y en falda, y a ti ya te, y tú ya te pusiste falda y te fuiste de antro, ¿no? O como hombre, no, pues en mis tiempos, este, ocupamos mezclillas, eh, no, o sea, íntegras, ¿no? Porque tener la mezclilla rota era como un símbolo de pobreza, ¿no? O, o sea, todo esto, ¿no? O sea, o las abuelas que dicen, no, pues, este, pero, y entra atención, ¿no? O sea, creo que se refiere mucho a esta, a esta parte, ¿no? Que inclusive, hasta dentro del mismo, ya no entre clases, porque entre clases es más evidente la atención, ¿no? O sea, si hablamos del poder, o sea, que de hecho la compañera Selena nos envió un video, ¿no? Y como tener en cuenta siempre la jerarquía, no es lo mismo la atención entre gente del mismo nivel en varios ámbitos, ¿no? O sea, no vamos a tomar a otro autor, pero del mismo nivel de educación, o sea, que nació en un contexto similar, ¿no? Y contexto similar es, este, como muy homogéneo, ¿no? O sea, puede medirse como el ingreso económico, que es el ejemplo que él ocupa, y, pues dejémoslo, el ingreso económico también, es como segmentado, pero que inclusive dentro de ese mismo segmento va a haber tensiones, ¿no? O sea, porque justamente hay cambios, o sea, que son constantes en la, o sea, en la forma en que las personas interactúan o acciones sobre el otro, ¿no? Para coexistir y formarse en una personalidad como tal, ¿no? Y también, este, ahorita ya entramos al ritual, que es muy importante, ¿no? O sea, como definir qué es ritual, y el ritual es un mecanismo que enfoca una emoción y una atención conjuntas, generando una realidad temporalmente compartida, ¿no? O sea, que ya les he dado como el ejemplo, este, y que siempre como nos, nos pasa, ¿no? Que es mucho más, y aquí entra, ¿no? Justamente en que no es algo, o sea, como que, como que lo desmarca completamente de la sociología de la religión, aunque se ocupe como con Durkheim la sociología de la religión, pero lo desmarca porque también y delimita la línea, es como, bueno, Durkheim tomó este ejemplo, ¿no? Este, con su última obra antes de que falleciera, pero hay que rescatar lo que dice, ¿no? De la solidaridad, ¿no? O sea, de inclusive, este, lo que causa la cohesión social, que causa el rito religioso en aquellos tiempos que no son los tiempos de ahorita, ¿no? Y dice, bueno, eso causa solidaridad, una cohesión social, que quien no es solidario con el otro, quien no va a la iglesia, quien no reza, quien no comparte mis valores, ¿no? Evidentemente es una persona inmoral que no puede ser aceptada, ¿no? Dentro de mi, dentro de mi círculo, ¿no? Y en aquellos tiempos que creamos si así todavía estamos por situaciones como el usar, ojalá y que no te digan que eres es una tal por cual, por usar un vestido corto, ¿no? O que a los homosexuales no se les permite casarse por mi iglesia, ¿no? Este, vive todavía este tipo de cuestiones, iban atrasadas, ¿no? O sea, hay un tipo de marginación a ciertos grupos, ¿no? A ciertas conductas, en aquellos tiempos era mucho más marcado, ¿no? Entonces, y evidentemente inclusive yo creo que el trato como tal ha sido más laxo en ciertos sectores, no en todos, en, con respecto, o sea, con respecto a tratar con el otro, ¿no? Entonces, y con Goffman igual, porque el tratar al otro ya es como, bueno, o sea, no voy a decirle pinche vieja, ¿sabes? Porque estoy ahí perpetuando verbalmente inclusive la violencia para la persona, han cambiado cosas, evidentemente, ¿no? Pero también eso, o sea, el decir, puto, o sea, voy a ocupar palabras de persona, ¿no? Causa un impacto emocional sobre la persona, maricón, ¿no? Que luego la gente no es consciente pero ahorita ya se señala, ¿no? O sea, si yo tengo un poco más como de conciencia al respecto, digo, no puedo lastimarme, ¿no? O sea, porque sé lo que implica socialmente, porque tengo esa reflexión y porque las redes sociales ya, o sea, ya estamos en una sociedad completamente distinta, pero para esos tiempos, Lurheim, es impresionante cómo detectar eso porque la gente era mucho más dura, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, o sea, cómo con nuestros padres, tíos, abuelos, tatarabuelos, todos tuvieron experiencias todavía más duras, ¿no? O sea, en muchos aspectos. Tal vez no necesariamente como en, o sea, bueno, sí hay gente muy dura con las generaciones en las que vivimos, ¿no? Pero el hecho de que dejen estudiar a una mujer, ¿no? O sea, el hecho de que un hombre pueda tener cabello largo, el hecho de que, o sea, muchas cuestiones de eso, de este índole pues antes no se podía. Entonces, como que en cierta forma, o sea, hay tantos cambios, o sea, también con la tecnología, la propia educación, la de la gestión de los derechos humanos, que existen una lucha a pesar de que todavía hay una gran, pues hay una parte muy oscura dentro de la jerarquía social, no hay una, o sea, hay cosas como rescatables, ¿no? O sea, que podemos ver que cambian y que no son tan rígidas. Entonces, aquí es cuando entiendes por qué, o sea, el capán decir, o sea, como de este autor te decía es que el rito es muy importante y es muy importante rescatar lo que veía Durgin, ¿no? Y que lo vio en la religión, porque la religión, que no es lo que hacen los antropólogos, pero la religión y todas las pautas de interacción y lo que hacía colectivamente, ¿no? ocasionan cómo se forma o configura parcialmente una parte de la sociedad, ¿no? O sea, y en este aspecto los antropólogos lo ven más como el rito, o sea, porque como nace la sociología y la antropología al mismo tiempo, ¿no? y al fin y al cabo son, pues, eurocéntricas, son, pues, son profesiones, o sea, son teorías, ¿no? Son de una historia completamente eurocéntrica y, pues, actualmente se puede como cambiar ese camino y hay que ser como conscientes de quién lo escribe, en qué momento, ¿no? y que no es aplicable en todas las sociedades, sino por eso después hay como un individuo en sociedad de América Latina, de una línea de sociología contemporánea, ¿no? O sea, porque enmarcando este autor, pues, es un autor que empieza a escribir sesentas, noventas, más o menos, y, y bueno, en este aspecto, este, después también retoma Goffman, ¿no? con la interacción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, también ahí ya es como más moderno, ¿no? O sea, todo es más contemporáneo con Goffman y rescata también el concepto de interacción, ¿no? O sea, que es como bien importante y que lo ocupa, bueno, yo sé, como la interacción como si fuera, pero, como si ya lo hubiera traído, ¿no? Pero es como la interacción de Goffman, este, rescata eso y a mí me gustaría así como paso por paso, así, los cuatro pasos de los ingredientes, o sea, de los ingredientes y efectos del ritual. Entonces, voy a dar el paso uno, dos, tres, cuatro, y después me gustaría ir como con ejemplos, ¿no? Y con algún tipo de participación y ya vamos como este, o duda o debate o lo que gusten, ¿no? Y ya, si están como de acuerdo porque si ya llevo, bueno, está bien, está bien. Bueno, el primer ingrediente que es el que ya había comentado es que dos o más personas, aquí no se delimita que lo único nada más sea una persona, pero también hay que ser muy conscientes que llega un momento en el que describe también lo que hay como en la psique de la persona, se mete justamente como en lo que hay en la psique, en lo que configura la psique para que esta persona interactúe en una sociedad, ¿no? O sea, lo que antecede a la persona y dice, bueno, puede ser uno, pero también puede ser dos o puede ser un grupo, ¿no? Porque también algo muy interesante de este autor es que también lo que comparas sobre el conflicto, ¿no? Y para los movimientos sociales, o sea, de cómo los movimientos sociales se empiezan a originar, ¿no? Entonces, es que también en cierta forma las interacciones, así cualquier interacción puede romper la realidad temporal en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita puedo decir así como no, pues, o sea, decir como, comentarles la madre a todos, ¿no? Decir un X, o sea, comentar la madre y salirme del grupo, ¿no? Entonces, ya ahí estoy cambiando la temporalidad de las cosas, ¿no? Por más pena que te llegue a pasar, ¿no? O sea, o lo que pasó como por lo de las personas amorteadoras, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ni siquiera fue presencial, o sea, fue que nos enviaron unos videos que después los teníamos en, este, en nuestra carpeta y decíamos, ¿quién me envió porno o tal? ¿no? O sea, ¿quién me envió cosas de justo ya nos ocurrió con los agoteadores y después de ahí la segunda, hay barreras excluyentes, ¿no? El segundo ingrediente, las barreras excluyentes, los filtros, ¿no? Vamos a ocupar así como, pues, es que, ¿quién, ¿no? O sea, justamente sus pautas conductuales, así, de interacción, o sea, con su sistema de valores toda funcionalista, ¿no? su sistema de valores, ¿no? Este, pues, no, obviamente yo no veo ese tipo de cosas, se me hace deplorable para la vista, ¿no? O sea, soñé feo de ver esas cosas, o sea, son, pues, así, ¿no? O sea, no es como que compartamos que digan, les voy a enviar porno, ¿no? O vamos a comprar y hay gente así, también es otra realidad, ¿no? O sea, que en cierta forma a veces nos movemos en sectores con los que tuvimos arrancos, o sea, como los que, las herramientas que tuvimos acceso a ciertos sectores para desenvolvernos, ¿no? Y entonces decimos, no, yo no voy a juntarme con este cabrón porque neta todo el tiempo, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Que dices, hijo de la chingada, o sea, cállate cabrón, ¿no? O sea, eres intolerable, ¿no? O con la propia familia también, o sea, pasa, ¿no? O sea, o en una clase que dices, bueno, esa persona, no sé, pero no me gusta cómo habla, ¿no? Hay algo que no, o sea, no me gusta cómo, dice o sea, y es socióloga, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿no? O sea, es como estas cuestiones que llegan a pasar, ¿no? Que no es como que lo contemples, pero dices, lo excluyes, ¿no? Y dices, no, pues yo soy anarco y entonces, no, bueno, o sea, y se ve que acaba de comprar esos temas, ¿no? Ya sabes, para que podemos tener como estas cuestiones, ¿no? O, o es, o pues, o inclusive más severos como con estas personas, ¿no? El otro es la, el poco de atención que se pone, ¿no? Ya sea con la otra, pero ponemos un poco de atención en la, o sea, es como una plática de señora de las lomas, pongámosla así, ¿no? O sea, no, pues que fulanita, o sea, ya le agarraron, la nana llegó tarde por quinta vez, ¿no? Así, y entonces no hubo quien le cuidara a su hijo para que fuera al café del club, ¿no? Y por más burdo que se le parezca a ciertas personas y que digan, ay, ¿cómo puede ser? ¿no? Existe, ¿no? Y el poco de atención es, llegó tarde porque su marido estaba enfermo, ¿no? Y tiene dos hijos y llegó tarde a cuidar a sus hijos con ansiedad económica y entonces no ve lo otro, pero el poco de atención en un grupo que no es el mismo, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, yo que el poco de atención de las señoras con su mimosa y su raqueta, ¿no? Es el, puf, llegó tarde, ¿no? O sea, llegó tarde, ¿no? O sea, es como en que hay como la atención, ¿no? O sea, la de servicio llegó tarde y llegaste tarde a la junta con tus amigas, ¿no? O sea, son distintas necesidades, ¿no? Y bueno, el comunicarse lo entre sí, O sea, eso ahí es como y el cuarto, el estado emocional compartido, ¿no? Así como el de horror que tuvimos en el grupo, la sensación de asco, ¿no? El de las señoras puede ser qué barbaridad, ¿no? Porque además se me suelgo señor, ¿no? De qué barbaridad, ¿no? O anímico, o sea, eso ya es más, o sea, y aquí lo, o sea, lo padre es que y lo que me encanta como de esto es lo anímico, o sea, que te ocupa cosas de la psicología y de la psicología social, ¿no? Inclusive de la psicología clínica, el sistema, las experiencias anímicas, ¿no? Anímicamente me siento mal, ¿no? Somatiza, ¿no? O sea, también es de psicología clínica, ¿no? O sea, por ejemplo, la somatiza es cuando no racionalizamos las emociones que estamos viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pandemia el encierro causó que yo empezara a no poder dormir y a tener un buen de pensamientos que no puedo controlar, ¿no? Y entonces, eso ya es empezar a somatizar el encierro, por ejemplo, o no poder dormir, ¿no? Este, hay personas que se les va el aire, ¿no? O sea, que salen ronchas, ¿no? O sea, y ya es como empezar a somatizar y que se sienten tristes. Hay gente que inclusive, somatizar es una cosa más para cuando no identificas qué te está pasando en el momento y tu cuerpo, o sea, a partir de la emoción que no identificas racionalmente empieza a soltarlo como puede, ¿no? Y entonces es cuando tú ya somatizas las emociones y puede causar un impacto en la sociedad, ¿no? Si no duermes bien un mes, pues tienes un nivel, un desnivel bioquímico que te va a dar una depresión y sí puedes tener un impacto de suicidio, ¿no? O sea, y hay un impacto social y también hay algo alrededor del suicidio, ¿no? Y algo que es muy importante también como en la pandemia se va a hablar de esto, ¿no? No es, ok, sí, ya estamos viviendo una sociedad injusta, pero también es injusto que no se hable que haya algo más aparte de la situación, ¿no? Sino que está como, hay un suceso con el individuo, hay una emoción que tiene ahí, ¿no? O sea, que le antecede y que hay que saber que está ahí y por eso tiene un efecto, o sea, o puede tener un efecto. Y bueno, los efectos, en este caso él habla de solidaridad como tomando a duque, que es lo que se vive, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, la solidaridad no solamente en cosas como lo que, como derechos humanos o cosas muy emocionales, muy sensibles, ¿no? Así de dices, ay, o sea, no, o sea, también hay cosas burdas, la solidaridad puede ser en cosas burdas o deplorables, ¿no? Y yo recuerdo bastante, o sea, ya retomando el emocionalismo, no recuerdo bien el que está muy mal dado como datos hacia el aire de, este, de, de libros, ¿no? Pero hay como un estudio, no recuerdo, de Parsons justamente, y también inclusive Weber, ¿no? Así con, con el espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, que toma, este, que en este caso no es estructuralista, no es funcionalista, no es funcionalista o de esta corriente, pero toma la religión y lo que permea la religión y los valores preestablecidos y le dados a las personas, ¿no? O sea, los, los religiosos, los católicos y los, este, y los protestantes, ¿no? O sea, que dicen, no, pues los protestantes así trabajan más que los católicos y entonces, y también se me hace muy totalitaria, pero es un ejemplo, y Parsons, o sea, indemplorable, que me fui un poco, pero que también muchas veces se ocupa la religión para hacer cosas deplorables o el bienestar común de cierto tipo de sociedad, ¿no? Que podemos ver los nacionalismos, el fascismo, por ejemplo, ¿no? Hitler, y Parsons tiene justamente como, una etnografía bien chiquita, ¿no? O sea, una, sí, una etnografía bien sociológica de los discursos del que la gente creía, ¿no? Y la situación en la que estaban. Pues, obviamente, en Alemania pre-nazi, pues, después de una, de las guerras, ¿no? Estaban devastados, en hambre, ¿no? Y llega alguien en El Salvador y, pues, es lo que quieres escuchar, ¿no? Y entonces, ocupas esa solidaridad en conjunto, ¿no? O sea, es como este ejemplo que se ocupas y es lógico, es como, ¿no? Pues, pues, por más asqueroso que se escuche, pues, que yo en la, o sea, aquí estamos mal, ¿no? O sea, hay que matarlos porque nos están jodiendo, así de sanguinal, ¿no? Y, bueno, la solidaridad grupal, a mí me gusta como la reflexión en torno a la solidaridad grupal porque solidaridad se escucha siempre como beneficiosa, ¿no? Así como tiene que ser benéfico, como pase amor y toda la onda, pero no necesariamente, ¿no? O sea, la solidaridad puede ser como inclusive en grupos criminales, ¿no? Así o fascistas, dictadores, ¿no? O sea, que promulgan, o sea, un discurso, pero también ya hay algo que está ahí dentro de la sociedad perpetuado para que ese discurso les llegue, ¿no? Bueno, este, la energía emocional individual, ¿no? O sea, ahí creo que hice como una reflexión al respecto que es con lo que te quieras, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que se va marcando en nuestra vida pues todas las interacciones y después ya tenemos como, si estoy en, o sea, si no estoy como en lo correcto me podrían comentar, o sea, como que la, esta cuestión de lo individual es como un chip que se queda ahí también y como lo concibe y lo percibe uno, ¿no? El símbolo de reacción social, o sea, que también en este caso para nosotros, puede ser, aquí ya es como más elevado, ¿no? la religión, o sea, la cruz, por ejemplo, ¿no? O sea, estos símbolos bien marcados que sí representan algo para la sociedad, y aquí vamos viendo cómo va como subiendo de nivel, ¿no? O sea, no es como solamente las, o sea, como un grupo de las señoras o de los señores también, o sea, por lo que se llama como también los hombres, ¿no? Así como un grupo de señores que va a jugar coca los jueves, ¿no? Y entonces se preocupa porque cinco trabajadores no fueron, ¿no? Que va a ser distinto, o sea, va subiendo de nivel que va a ser distinto al de cinco albañiles, ¿no? Cinco hombres que trabajan en construcción como albañiles, o sea, también iba a depender varias cosas, se puede hacer como mucho al respecto ocupando como el modelo que te propone también, ¿no? El símbolo de reacción social, bueno, si lo vemos en estos dos, en estos ámbitos, si esas personas tienen una instrucción religiosa, probablemente sepan qué es la cruz, ¿no? Este, y eso es como muy interesante, ¿no? Como que se conecta con lo heredado y es más todavía elevado a un grupo de cuatro o cinco personas, ¿no? O si lo vemos más contemporáneo, se conecta con el bañuelo verde, ¿no? Se conecta este, con los discursos de Vox, ¿no? Así Vox, o sea, partidos políticos en España de ultrafascistas, ¿no? Este, y pautas de moralidad, ¿no? O sea, aquí en pautas de moralidad, pues, si fuéramos muy realistas, la moralidad tendría como otra instrucción también, ¿no? O sea, y una interpretación muy específica que caía en lo individual, pero, pues, la moralidad se refiere a, en este aspecto, no tanto a lo moral de lo religioso, sino a lo moral de, de quedar bien con el círculo en el que te desenvuelves, ¿no? Y, y en este aspecto, el autor sí dice, bueno, es que en este aspecto sí somos como racionales, ¿no? Y, o sea, como que racionalizamos lo que queremos, ¿no? O sea, queremos, pongámoslo así, o sea, quiero estudiar en la UNAM, ¿no? Y la UNAM da cultura, o quiero estudiar en Harvard negocios, ¿no? ¿Quiénes entran? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué filtros tienes que pasar? ¿Cómo tienes que comportar? ¿Qué contactos tienes que tener? ¿No? O sea, tal vez cuando entras a la UNAM no tanto, pero también para desenvolverte, o sea, como todas estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿cómo tienes qué, qué, el ritmo también como la vida cotidiana, ¿no? O sea, aparte de presentarte socialmente, todo lo que tienes que hacer tú para llegar a donde tienes que estar o a donde quieres estar, ¿no? Creo como que desde esta perspectiva también lo mueve y la lectura a mí se me dice como, como que va conectando lo nuevo del tiempo, o sea, sí maneja mucho micromarco y pasa por lo mismo, ¿no? Pero partiendo justamente de considerar una emoción y en este aspecto tampoco es alguien determinista, ¿no? O sea, no es que diga, pues, o sea, me faltaría como ahondarle un poco más y tampoco reniega del materialismo histórico, solamente dice, hay algo que se les está yendo también, ¿no? y yo creo que como que aquí entro un poco en mitigar esa tensión, ¿no? Esa tensión entre el materialismo histórico marxista y la teoría funcionalista, ¿no? O sea, que es una teoría, podríamos llamarla un poco más burguesa, ¿no? O sea, por la línea de los autores y de las escuelas en las que estudian, ¿no? Entonces, o sea, porque Durkheim es positivista, ¿no? Y entonces funda la sociología y Marx no se consideraba sociólogo, ¿no? En ningún momento se consideraba sociólogo, Marx era una persona que se consideraba todo menos sociólogo porque era de lo más burgués, ¿no? O sea, entonces en ese aspecto hay una tensión, ¿no? Como que él también intenta o sea, como mediar esa tensión que hay como entre estas dos corrientes e ir más allá, es como que aquí ya tenemos el conflicto, es entendernos, ¿no? O sea, no tanto tener como un juicio de valor a lo que él llama acción, suceso, también el suceso que hay antes de la acción, ¿no? Y que el suceso está cargado de una energía emocional que como tal no es la emoción, ¿no? Y que con respecto a eso puede haber como bastantes reflexiones, ¿no? Entonces, o sea, como mi presentación este y pues podemos seguir como hablando al respecto de las siguientes partes, pero como introductorio, o sea, ahorita me gustaría como que ya hablé mucho. Y bueno, ¿quién? Bueno, a ver, es que no sé, no he quedado, si nunca había hablado, no he quedado mucho, no doy una imposición, pero bueno, siempre, pero me gustaría, bueno, en este aspecto alguien tiene algo más que decir o está en desacuerdo con algo con lo que dije, me gustaría que me lo dijeran, que también es como súper válido, ¿no? si quieren sacar como alguna cita como para reflexionar al respecto, ¿no? O sea, si se me fue algo también me gustaría que me comentaran, ¿no? Entonces, ahí está. Y bueno, yo quisiera como agregar algunas cositas, gracias Carla por tomarte el tiempo, ¿no? De leerlo, me parece que leíste todo el libro y creo que fue un esfuerzo mega grande porque es un texto súper, súper amplio, ¿no? Pero a la vez, pues enriquecedor, ¿no? Y que nos permite también tener como otra mirada, otro acercamiento a esta realidad afectiva, ¿no? Y a mí me parece súper interesante, ¿no? Ya abonando a todo lo que acabas de decir, precisamente es que esta perspectiva de Randall Collins, además, ¿no? De tener como en el foco a las emociones, también da como ciertas pinceladas a la importancia de el cuerpo, ¿no? Este vínculo cuerpo-emoción que hemos venido también como abonando a esta discusión en sesiones anteriores y como en este sentido el cuerpo es una parte fundamental en estas interacciones, ¿no? Entendidos los rituales como estos encuentros, ¿no? Y pues en este sentido esa es una de las premisas fundamentales de las que parte Randall Collins, ¿no? De que la vida social pues fluye a partir de estos rituales rutinarios preestablecidos y otros que van surgiendo y apareciendo, ¿no? Y que se van reproduciendo y en este sentido pues el cuerpo adquiere un lugar primordial porque para él estos rituales son encuentros físicos, ¿no? Entonces, más allá de ver el cuerpo como lo hemos discutido en otras ocasiones, Más allá de los órganos, ¿no? De lo biológico, el mundo, ¿no? Perdón, el cuerpo es el que nos conecta con el mundo que vivimos y con las personas, ¿no? Las interacciones y pues de ahí hay cierta importancia en pues las emociones implicadas en nuestros encuentros cotidianos, ¿no? De interacción social. Y entonces aquí me parece súper interesante porque pues a través de este vínculo, ¿no? Corpóreo-afectivo, dice Collins en algún momento, pues es que pues vamos a ver estas situaciones sociales en las que nos hallamos, ¿no? En ciertas situaciones que generan colectivamente e individualmente pues ciertas emociones se manifiestan en el cuerpo y en este sentido pues estos rituales como ya lo mencionaba Carla pues tienen una función social, ¿no? Que prácticamente es la de mantener la ecuación y pues esto quiere decir que al mismo tiempo mantiene vigentes ciertos valores, prácticas, pensamientos, ideas, percepciones, ¿no? Que van influyendo también en pues y que permiten hacer esta conexión micro y macro, ¿no? Entonces me parece que es súper interesante yo pensaba en algún ejemplo los estos, ¿cómo se llaman? Festejos de 15 años, ¿no? Cabe señalar que Collins no mantiene como esta visión del ritual como ya lo mencionaba Carla, ¿no? En términos como de ritos ancestrales ni nada de esta cosa, ¿no? O sea, toda interacción para él es vista como un ritual y entonces me parece que este ejemplo de los festejos de 15 años podría ser un buen ejemplo para rescatar como estas ideas que ya viene planteando Carla de los ingredientes, ¿no? Los tipos de rituales fallidos, vacíos, forzados, en el sentido de que para empezar los 15 años forman parte de estas cadenas que ya han sido como formadas anteriormente, ¿no? Pensando como en el origen social que tiene este festejo, ¿no? Que proviene ya de nuestros pasados prehispánicos, pero principalmente en México era una celebración que se hacía para presentar a las mujeres en esta transición de la niñez a la adultez, ¿no? Y ahora ya tiene diferente significado, ¿no? Pero retomando este ejemplo, pues se puede primero poner en evidencia el ritual en el sentido del encuentro físico de las personas, ¿no? Los familiares, la quinceñera, los chambelanes, los amigos, ¿no? Y este encuentro grupal pues va generando cierto sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? En este caso, pues a la familia de la quinceñera, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo, ¿no? En el sentido de que se puede ir vislumbrando estos ingredientes, ¿no? Pensaba también en estas barreras excluyentes que ya mencionaba Carla en el sentido, por ejemplo, de los meseros, ¿no? Que no hacen bueno, parece que ya no se van a conectar. Bueno, pues damos continuidad a las participaciones. Bueno, quisiera terminar como muy rápido lo que estaba comentando acerca de los festejos de los quince años, ¿no? En el sentido de que se puede vislumbrar a partir de este festejo como estos cuatro ingredientes que señala Randall Collins en el texto, ¿no? Los efectos que pueden suceder a partir de ciertos rituales y a mí me llamaba mucho la atención porque pues efectivamente estos festejos tienen una función social súper importante, ¿no? En torno a los vínculos familiares, ¿no? que pues se ha como transformado, ¿no? Parte como del significado que ha adquirido actualmente, ¿no? Ya no es que las mujeres se presenten para que se pudieran como mostrar ante los futuros ante los futuros personas con las que se pudieran casar, ¿no? Sino que ahora ha adquirido otro significado pero que es un festejo súper, súper importante al menos en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Algunos dicen que incluso más que las bodas u otros eventos como estos, ¿no? Y les comentaba que a mí me llamaba mucho la atención porque se puede vislumbrar como ya les mencionaba esta idea de el principal ingrediente que es la reunión corporal, ¿no? Del encuentro físico entre las personas en este evento. El foco común de atención es pues la quinceñera, ¿no? Que es como el objetivo de la fiesta y aparte como bien señala Randall Collins y ya lo mencionaba también Carla, a partir de estas emociones que se vinculan colectivamente a partir de estas interacciones que surgen en el festejo de los quince años, pues es que hay símbolos muy marcados, ¿no? Que van dándole como cierto estatus también a este ritual y a las personas que hacen parte del mismo, ¿no? En este caso la quinceñera, pues el vestido, ¿no? que es como el elemento como de los más principales dentro de este ritual, ¿no? Que expresa también este paso de la niñez o la transición de la niñez a la adultez, ¿no? La entrega de la última muñeca, ¿no? Que usa una quiara, que le entregan también las zapatillas, ¿no? Entonces, un conjunto de vínculos y de objetos simbólicos que dan significado a este ritual y que permite, pues cierto, también vínculo con las personas que están aquí, ¿no? Les decía también para dar común claridad también a estas barreras excluyentes, esta idea de los meseros, ¿no? Que aunque hacen parte del ritual, la consonancia emocional que ellos experimentan es interior porque no son totalmente parte íntima del ritual, ¿no? Sino que están ahí porque cumplen una función y creo que ese podría ser un ejemplo también muy claro acerca del ritual fallido, ¿no? En el sentido de que, dice Collins, las personas también y como lo veíamos también como por ejemplo con Hot Chat, ¿no? Pues fingen, ¿no? Ciertas emociones al estar ahí y en este sentido ese manejo emocional que hacen los meseros para cumplir con su trabajo, pues implica un carácter productivo de las emociones, ¿no? Y que es algo que también muy apenas, creo, percibí, si no es así, corríjanme, ¿no? Acerca de este mercado de interacción de rituales al que se refiere Collins en algún momento de la lectura, ¿no? Y, pues, este, les digo, puede haber muchos ejemplos, ¿no? Las bodas, los bautizos, ¿no? Pero que al final de cuentas sirven y tienen una función social como ya lo había venido mencionando Carla, ¿no? Pero hay que ver con esto también que ya mencionaba Carla en algún punto acerca de los cambios que hemos vivido a partir de la pandemia, ¿no? Sobre todo porque para Randall Collins, pues, los encuentros cara a cara son fundamentales, ¿no? En la realización de los rituales y, pues, no pueden, dice él, Sustituir esta presencia corporal, ¿no? O este encuentro cara a cara con las otras personas, ¿no? Con el otro. Y, pues, él menciona que si esto pasara, ¿no? De que se sustituiría la actividad, pues, generaríamos como menos intensidad, menos solidaridad, menos, habría un menor respeto por los símbolos que compartimos, ¿no? Colectivamente y, dice él, menos entusiastas nos volveríamos en términos de esta energía emocional, ¿no? Entonces, yo me hizo como reflexionarlo porque, retomando el ejemplo que ponía Sipatly acerca de las graduaciones, sí tuve varios amigos que, pues, de algún modo coincidió como la conclusión de sus estudios ahorita en el contexto de la pandemia y decían que no se sentía igual y que ellos sentían que no habían terminado incluso su grado de estudios porque no hubo ese, pues, ritual, ¿no? Estas formas de celebrar, de asistir, por ejemplo, a su examen de grado presencialmente, ¿no? Decían ellos, se pierde así como la emoción, no sentí tantos nervios, al apagar la cámara, pues, puedes hacer cualquier otra expresión, ¿no? A diferencia de que si estuvieras con tus sinodales y ese es como un elemento interesante a reflexionar, ¿no? En este sentido porque, pues, también, pues, Randall Collins sí hace una descripción súper, súper micro detallada, ¿no? Incluso hasta cuando habla de las conversaciones, ¿no? De estas reglas o pautas de la conversación cuando uno está con el otro haciendo este ritual, ¿no? De la palabra, el ritmo que uno tarda en contestar al otro, ¿no? Incluso pone un ejemplo parecido a estos silencios incómodos que a veces vivimos en el grupo, ¿no? Y dice él, no es que no haya entusiasmo por parte de los que asisten al grupo, ¿no? Sino que todavía no hay como esa confianza, no se sienten como todavía parte, ¿no? Del grupo, del colectivo al que pertenecen y por eso, eso influye también como en esos silencios incómodos que se generan, ¿no? Entonces, creo que eso también nos da un poco para entender a veces la propia situación del grupo, ¿no? Creo que eso me llamó mucho la atención y también porque como lo mencionaba, ¿no? Retornando a esto del contexto de la pandemia, él también hacía como esta reflexión a partir del desarrollo de las tecnologías, ¿no? Ponía el ejemplo de el uso de los correos electrónicos, ¿no? Que eso es más bien como con un fin más instrumental, ¿no? Por cuestiones de trabajo, lo que sea, pero que no hay una interacción real, ¿no? Y yo pensaba en este término de la actuación superficial y, ¿cómo se llama la otra? Profunda de Hot Child, ¿no? En torno a las emociones que nosotros vamos configurando en nuestras relaciones, ¿no? Y también porque, pues, ahora, por ejemplo, por los WhatsApp y todo esto, a veces sí emitimos ciertos emojis haciendo referencia a cierta emoción, pero en realidad en la interacción, tú estás detrás de la pantalla y pones caritas riendo, pero en realidad no te estás riendo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, pues, del uso de las redes sociales, ¿no? De los medios de comunicación, ¿qué tanto influyen en este contexto de la pandemia, ¿no? A partir de, pues, precisamente, pues, deshacer este encuentro cara a cara, ¿no? O la distancia social que tanto eso va a influir ahora o si va a haber un cambio, ¿no? Y qué posibles cambios son los que podrían surgir en nuestras formas de interacción, ¿no? A partir de lo virtual y, pues, yo sinceramente coincido con Collins en que, pues, como sociedad forzosamente es imprescindible este contacto y encuentro cara a cara, ¿no? Como ya lo veíamos también con Lebretón en estos ejemplos de los niños aislados, ¿no? O estas situaciones y que, pues, esto también acarrea nuevas formas de percibir como el mundo, ¿no? Entonces, no sé, Arely, adelante. Hola, buenas tardes. Pues, sí, recuperando todo lo que han dicho los compañeros de los rituales como coacciones sociales en la sociedad, pues, creo que Collins maneja muy bien y lo explica muy bien todo los rituales, todo el simbolismo y, últimamente, dentro de sus características, menciona los rituales fallidos, los rituales de vacío y los rituales forzados, ¿no? Quiero mencionar a un ritual forzado ahora que ya están mencionando los ejemplos con la presentación de CEPAC y todo esto que, pues, últimamente me llegó a la mente ahorita. Pues, yo trabajo en una oficina, soy secretaria o auxiliar administrativo en un despacho y, pues, en el mes pasado, creo que en el mes de julio fue, creo que el día de la secretaria, si no lo conocen, es aquí en México, creo que el miércoles, tercer miércoles de julio y, pues, mi jefe o el jefe de mi jefe hizo una reunión, un ritual, ahora que lo veo, así, un ritual en donde, pues, trajo comida, trajo, invitó tacos, variedad de comida, refresco, etcétera, ¿no? Pero yo lo sentí muy forzado personalmente ahora que ya estoy leyendo a Colin, precisamente porque, pues, ya, ya entrando en el ritual, en el mero clima, en el foco de, de atención del ritual, pues, muchas compañeras, pues, ya se hicieron a un lado, se fueron cada quien a su grupito, este, el, mi jefe, bueno, el anfitrión, este, pues, ya hizo su discurso, su discurso, obviamente, para agradecer y para hacerlo formal, un ritual formal, pero, pues, todos sabíamos que fue como que muy forzado, porque, pues, al final como que se desapareció y dijo, pues, ahora ya, pues, cuenten un chiste o algo, porque había muchos silencios incómodos, había estos, también un ritual de vacío, no se encontraba esa emoción, esa efervescencia, y por eso como que lo sentí muy forzado, ¿no? Aparte, pues, creo que cotidianamente también vivimos en rituales forzados, ¿no? que una reunión familiar en donde no querías ir, pero pues, tienes que ir, entonces como que te pones en ese plan o ese, en un personaje, ¿no? para cumplir cierto rol o cierto papel, ¿no? Que no estás como, no tienes el ánimo, tal vez, no sé, ese día te fue mal, o cortas con tu novio, o yo qué sé, diferentes situaciones que te fuerzan a estar en ese ritual, ¿no? Y pretender emoción o algo, ¿no? Y pues ya sería mi participación al día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes, y bueno, primero que nada, pues les quería decir que, bueno, yo en realidad me uní al grupo el día de ayer, entonces no tuve como la oportunidad de checar ampliamente la lectura, ¿no? Porque de hecho la abrí y dije, oh my God, está súper grande, ¿no? Está súper larga, entonces nada más leí un poco la introducción y ya con sus participaciones pues me pude dar una idea un poco más amplia acerca de lo que es el texto. Y bueno, al igual que Arely, me pareció súper interesante la parte como de, no recuerdo muy bien cómo era el término, pero de cuando no estás como vinculado completamente con el sentimiento de la celebración, ¿no? O sea, me recordó mucho, por ejemplo, cuando, no sé, familiares lejanos te invitan a los 15 años de su hija, ¿no? Y tú vas y es así como de, uy, yo vi a esa niña cuando nació y jamás la volví a ver, ¿no? Pero pues tienes que ir ahí justamente como decía Arely, pues a representar un papel, ¿no? Y más sin embargo en algún momento pueden llegar a causar una emoción real, ¿no? Se me hizo bastante interesante y también sus participaciones muy acertadas y pues sí me ayudaron a comprender un poco más el texto, tanto sus participaciones como la exposición de Carla, creo que sí era Carla, de Carla y bueno, les paso un poquito de lo que pasó con BTS y Hexatlón, bueno, para los que no conozcan, bueno, ya C-Pactly nos hizo una pequeña reseña de lo que es BTS, es un grupo muy famoso coreano y Hexatlón es, es un programa que también cobró gran fama aquí en México acerca de, es como un reality donde son atletas y van a competir y a sobrevivir, ¿no? Pero la verdad estaba buscando porque no recuerdo muy bien cómo inició pero el punto es que se empezaron a pelear porque, ah, ya me acordé, porque una chica de Hexatlón, una competidora le contestó algo a una fan de BTS y, ah, yo también era azul en Hexatlón, la verdad mi gusto culposo es Hexatlón, qué vergüenza, pero bueno, para que ya vayan conociéndome y alguien de las fans de BTS le dijo a la chica de Hexatlón así de, ay, solamente las señoras que les duelen las rodillas son fans de Hexatlón, ¿no? Y ya se prendió una mecha que nadie pudo apagar y pues obviamente los de las fans de BTS y las fans de BTS pues se comieron a los de Hexatlón porque evidentemente BTS tiene millones de fans y Hexatlón pues se podría decir que es algo pues nada más a nivel nacional, ¿no? Y ya, pero sí, sí estuvo muy intenso y de hecho, o sea, la chava que contestó fue un atleta de Hexatlón y sí dijo como, ay, ya déjenme en paz, ¿no? Porque le empezaron a acosar súper feo y los fans de BTS sí fue así como de casi casi, ¿no? O sea, sí le pusieron como de no, te vamos a linchar y vamos a hacer que cierres tu Twitter y cosas, así, así, entonces, estuvo muy intenso y así, y ya, y entonces, eso es todo, chicos. Pues no, o sea, en realidad completamente neutral, o sea, solo dije, ay, ¿qué onda? Porque sí fue como, es que siento que muchos de los fanatismos en cualquier extremo son súper, o sea, la gente como que se pone en una postura muy cerrada y ya llegar al grado como de realmente amenazar o pues si de amenazar y la integridad de alguien pues ya es como muy fuerte, ¿no? Pero pues, no sé, así es la gente. Fátima, sí, no cabe duda, ¿no? Que ya como lo decía Zipakli, ¿no? Estos, pues, grupos transnacionales también generan una fuerte identidad, ¿no? Que ya lo mencionaba, ¿no? Y el fans da todo lo que sea y defiende a su ídolo o a su artista favorito, ¿no? Y ese también era parte de, de, que menciona Randall Collins en el capítulo 2 acerca precisamente de estos rituales, ¿no? Como a gran escala y microescala, dice él, Pero estos a gran escala que son como esta idea de los conciertos, ¿no? De estos grupos que generan identidades, ¿no? Más allá de las fronteras nacionales y yo lo vislumbraba así porque hay una autora que habla sobre comunidades emocionales y que, pues, estas comunidades, ¿no? Como ya lo mencionaban, tienen como también sus propias formas ritual de interactuar, ¿no? Los clubes de fans, ¿no? Este, los muñequitos, como ya lo mencionaba, así, Paclin, ¿no? Ciertos objetos que venden y que dan como cierto sentido de pertenencia a ese grupo al que uno pertenece, ¿no? Y yo también pensaba en esta parte de los rituales forzados ya que ponía su ejemplo Areli porque no sé si son como más notorios tal vez en esto desde la perspectiva del trabajo porque cuando yo estaba en la licenciatura también, pues, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y trabajé mucho tiempo de hostess en un corporativo de eventos sociales y me llamaba así como mucho la atención ya leyendo la lectura de Collins porque muchas veces me tocó asistir a 15 años a bodas a bautizos pero yo me sentía totalmente ajena ¿no? al ritual de la familia y mi jefe siempre me decía ¿no? es que tienes que recibirlos con alegría llévalos a su mesa y que no sé qué dales la bienvenida ¿no? y está otra vez esta idea del manejo emocional desde un carácter como productivo ¿no? muy mercantilizado y era como muy visible esa barrera excluyente ¿no? de la que habla Collins porque pues yo estaba ahí en el ritual pero yo no era parte del ritual ¿no? si hay como cierta como jerarquía y también va determinando como también la participación de quienes participan en ese ritual ¿no? y pues yo no tenía ningún tipo de vínculo afectivo ni sentía también como cierta afinidad con ese grupo de personas ¿no? entonces creo que hay bastantes ejemplos como para poner y poder discutir como la teoría de Collins ¿no? pero en realidad me parece súper interesante como este vínculo a partir de lo corporal y lo afectivo hola buenas noches a todas y todos este pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este tipo de lecturas es mi primera sesión desde un principio cuando vi emociones me causó como que cierta subjetividad en cómo lo van a interpretar o cómo se interpreta ¿no? y es un campo muy interesante hago un paréntesis o preámbulo en el ámbito educativo por ejemplo las emociones son muy relegadas periféricas no son muy bien consideradas por ejemplo en el ámbito upeniano que son la Universidad Pedagógica Nacional en México y siempre hay ese debate acerca de la de las cuestiones de las emociones ¿no? en la práctica del docente etcétera y es un poquito como que muy cuestionado sin embargo bajo estas circunstancias me remite una reflexiones muy interesantes sobre todo la cuestión simbólica y del ritualismo es un campo de conocimiento de percepción de la realidad muy muy interesante porque puede identificar la representatividad a qué grupo perteneces y cómo el sujeto está compuesto ¿no? no solamente son cuestiones propias de los elementos corpóreos o necesidades fisiológicas sino que también hay detrás de esto cierta emotividad cierto juego de emociones que influyen y suelen determinar muchas acciones de los sujetos ¿no? y sobre todo este tipo de cuestiones simbólicas y del ritualismo son un marco muy interesante de esa acción y algo interesante de con es que ahorita escuchándolo a todas ustedes y todos me hace una parte de reflexión por ejemplo es que ese simbolismo esa simbología y ese ritualismo que están prácticamente en todos los campos y espacios donde nosotros actuamos y que a veces son poco percibidos o por omisión nuestra no son identificados creo que una parte de la simbología y del ritualismo es que los que participan de ella son los que lo conocen son los que lo determinan y a veces en otro sentido como que los neófitos nosotros los goyein decían en otro ámbito pues no logramos identificar y a veces se nos hace muy complejo pero hay una lógica hay un sentido por el juego de emociones que están en ellas y algo muy interesante en este punto que reflexiono es la cuestión del lenguaje ese simbolismo y ese ritualismo tiene un lenguaje un lenguaje encadenado es decir vinculado en ese aspecto no solamente un lenguaje sino que ese lenguaje que utiliza la simbología y el ritualismo están son propios de un espacio es decir que también existen ciertos elementos de relaciones que están vinculados con otros espacios cito por ejemplo un caso tú vas en un ámbito religioso entre un católico hay unos ritos en específico pero ese rito no solamente está en el ámbito parroquial lo encuentras también en el ámbito público en el ámbito escolar en el ámbito del mercado incluso cuando encuentras una moneda hay una serie de rituales que te explican y esas emociones se vinculan y por ejemplo hay otras cuestiones en el ámbito donde yo me desarrollo tanto familiar y contextual por ejemplo conozco personas que son miembros de la masonería y entre ellos hay una serie de simbologías que se dan desde el saludo desde la bienvenida desde que comen como lo hacen y pareciera que nosotros no lo identificamos pero cuando tú lo observas y notas ese lenguaje y esos vínculos que hacen pues empiezas a notar cómo también se relaciona con otros ámbitos esa interconectividad o esas relaciones o vas en el ámbito educativo observas tú cómo esas acciones de los niños de los sujetos también están representados en cierta realidad que es ajena a nosotros y a veces ahí entra la emotividad propia de nosotros como sujetos compuestos por cuestiones de emociones percepciones en que puedes estigmatizar y señalar eso es incorrecto porque están dentro de tus propios esquemas muy bien gracias bueno dicho lo anterior podría sintetizarlo de la siguiente manera las cuestiones de la simbología haciendo una reflexión de Collins y sus comentarios la cuestión simbólica y la cuestión ritual es no solamente algo interesante es algo que permite entender los diferentes o las diferentes perspectivas de esta realidad en la cual nos encontramos desarrollando o socializamos o interactuamos en las personas y en ese aspecto la conjugación de esos elementos de ritualismo de simbología y las cuestiones es una composición de elementos o mecanismos que también están dentro del sujeto y ahí es una parte de la complejidad vaya del estudio de la sociología porque nos permite o nos permitiría de cierta manera indagar esa complejidad ¿no? en dos cuestiones fundamentales de cómo nos interrogamos la existencia la realidad las estructuras la forma de ser del sujeto la identidad ¿no? en el por qué y el cómo ¿no? ahí creo que una parte de esos elementos por decirlo así como para mencionar oscuros muy pocos difusos fragmentarios de ciertos aspectos de la realidad de los sujetos cómo se relacionan interactúan y cómo el elemento de la emoción se encuentra pues están precisamente en esas cuestiones de estas dos preguntas bueno ¿por qué y el cómo? creo que esa es la parte interesante y esta sería la parte de mi participación pero muy bien muy buena sesión me agradó y gracias por escucharme y gracias por escucharme Gracias.